Música Pero son ciertas ciudades o pueblos donde han tenido mucho crecimiento y es porque los inmigrantes se han mudado ahí, ya sea por oportunidades de trabajo, en cuestión de ganado, en industria, por ejemplo, Atlanta tiene muchos inmigrantes, la economía es una de las ciudades con mejores estatutos para que puedas abrir tu negocio para minorías. Fue la edición donde salió el artículo y yo co-escribí este artículo con otras dos personas y aquí fue donde nada más sacamos las cinco ciudades más importantes, que yo les mencionaba que Houston era la número cuatro, la número uno fue Atlanta, dos Baltimore, tres Nashville, cuatro Houston y la cinco Miami, que son las... ¿Por qué? Porque por lo general el inmigrante es muy trabajador, viene a aportar. Exacto, es verdad. Viene a aportar a la economía, viene a sacar adelante, es productivo. En una sociedad lo que se necesita es la productividad para hacer crecer la economía de esa ciudad y si crece la economía obviamente la ciudad sigue floreciendo, su cultura, su historia, su trascendencia se expande. Sus estadísticas marcan que por lo general el inmigrante es más emprendedor que el nativo. Entonces eso significa que vienen con una mentalidad de no importa qué trabajo estén haciendo, eso hace que generen más empleos, que sean más productivos. Entonces viene a contribuir con la economía, si son recibidos y donde hay oportunidades para su gente joven y donde la gente, los jóvenes forman sus familias. El escritor Joel Kotkin, él es neoyorquino de nacimiento, pero tiene muchos años trabajando en Los Ángeles y yo trabajo en muchos proyectos con él. Vemos que el escritor marca o define tres cosas. Una, que la ciudad tiene que ser una ciudad segura, una ciudad que tenga comercio y esté activa en el comercio, o sea su economía, su industria y que tiene que ser un lugar sagrado para su gente. Es importante que se resisten al cambio cuando lo único seguro es el cambio. Es relevante y lo vemos, por ejemplo, en el caso de México, que ahorita la inseguridad ha hecho que mucha gente se vaya afuera y lo estamos viendo mucho yo creo que aquí en Texas, pero vemos ese crecimiento y se puede cuantificar aún.